Existe un recóndito lugar, un impresionante paisaje, donde se encuentran siglos de historia con el más puro estilo tradicional de la naturaleza. Un monumento levantado para honor del reino de las rocas. Un monumento desafiante, vigoroso, para contemplarlo en toda su belleza. Contemplarlo en toda su belleza, el Barranc del Sinc. Sincronización Andrea Oroz 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 Amén. 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 Amén.